Siempre vivimos en alquiler y mi cuñado nos prestaba para nuestra cama, en una sola cama nueva. Y lo que ganábamos, juntábamos la plata para pagarle al profesional, para que él se pueda rehabilitar. Ciudad del Este es una ciudad muy grande. Y del campo vinimos a la ciudad. No conocíamos lo que era Alto Paraná. Y en el campo es otro sistema en todos los sentidos. Y vinimos a instalarnos acá, hace cuatro años ya que estamos en Ciudad del Este. Y vinimos con una mochila y con un bolsón. Con nuestra ropa vinimos, no teníamos nada. Yo tenía un par de ropa nada más y con otra carpetita de todos los estudios de Matías. No es fácil también, acá en la vida. Hay que luchar todo el día para el sustento diario. Al empezar muchísimos obstáculos nos encontramos. Nos costó muchísimo. Porque Matías tomaba remedio, descargó su remedio. Y ganó poco porque se me paga poco. Con Noel ya nos conocimos en un centro de estudio. Seguíamos ciencia de la educación. Los dos éramos compañeros, compañeros de clase. Y a los cuatro meses de estar de novio nos casamos. Ahí yo ya me embaracé, ya estaba en camino Matías. Tener dos meses de embarazo, por ahí nos fuimos a Argentina. Nos fuimos a Argentina porque yo ya tenía el problema de que tenía placenta baja. Y miles de estudios ya me dieron acá en Paraguay. Bueno, y el gasto era inmenso. Y decidimos irnos. A Buenos Aires para realizarle algunos estudios, que acá es caro, allá es gratuitamente. Así un día muy frío, frío. Estábamos por acostarnos ya. Y yo le digo a Wilford, algo yo siento, no sé qué, y empiezo a sudar. Sudo, sudo. Pero había sido que ya estaba perdiendo sangre. Ni sentí nada porque era necesario, no sabía si salió o qué. Ni le vi, ni... Ni le escuché llorar, ni nada. Al sacarle, tuvo paro cardíaco. El doctor me dijo que tenía 72 horas de peligro mortal. Y eso era la peor pesadilla de mi vida. Muchísimo pasamos ahí, porque viste que estar solo, eso es lo más importante allá. Sin nadie que te dé fuerza así. Y él sí que muchísimo sufrió. En esa época tenía que ir y trabajar. Tenía que así andar. Y yo, salíamos afuera del hospital y nos despedíamos. Y él salía volando. Trotándose yo. Y yo le veía ahí. Y primeramente nos diagnosticaron lo que es PC, que es parálisis cerebral. Dale, rápido. Dale, rápido, 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 papi. Y un año seguimos tratamiento en Buenos Aires. En Buenos Aires vinimos en Coronel Oviedo, de Coronel Oviedo en Asunción. Y de ahí vinimos a Ciudad del Este. Siempre vivimos en alquiler. Y mi cuñado nos prestaba para nuestra cama, en una sola cama nomás. Teníamos un solo mandano. Trabajaba de albañil, trabajaba de secretario, de todo, de todo trabajaba. Trabajé también de noche en una discoteca. Y mucho tiempo trabajé, de día y de noche. Y lo que ganábamos, juntábamos la plata para pagarle al profesional, para que él se pueda rehabilitar. Gastamos muchísimo, sinceramente. Porque antes le llevábamos en distintas partes. Le llevábamos a este doctor, no, este tal cosa, tal cosa tiene. Le llevábamos a otro, no, este, este. Otra parte que le llevábamos era una institución privada que cobra 60.000 uraniles por 40 minutos de fisioterapia. Bueno, le llevábamos muchísimo tiempo también ahí. Casi un año más o menos. En otra parte pagábamos 550.000 mensuales. Y no veíamos resultados también. Y en muchas partes recorrimos con Matías. Muchos centros de rehabilitación recorrimos. Los dos estábamos desesperados porque ya tenía tres años, dos años, tres años ya. Y no puede gatear, no puede sentarse bien, todo eso. Ah, qué linda tu pintura. Ah, tu pintura. Siempre escuchaba el nombre de Teletón. Yo sé que era centro de rehabilitación, pero no sabía qué más había. Un día nos decidimos ir a Teletón en Coronel Oviedo, porque eso nos quedaba más cerca. Tenemos que salir a las cuatro de la mañana, a tres y media de la mañana para llegar ahora. Se le echaba un poco. Es un sacrificio enorme para nosotros de Ciudad del Este a Oviedo. La distancia, el horario. Y es una lucha constante. Para llegar allá a las ocho y cuarto, por ejemplo, a las ocho y media ya entramos para empezar su oficio terapia. Uno, dos, tres. Antes me preguntaba para jugar. No le falta juguete. Yo antes quería que a todas costas en su pierna nada más. Un dedo, dos, tres. De querer que él camine. Solo eso era nuestra meta, digamos. ¿Querés el azul o querés el rojo? El rojo, rojo. Y he hablado muchísimo con la psicóloga. Me explicaron bien cómo es la cuestión, cómo va a ser. Y ahora ya entiendo toda la manera de qué hacen para Matías. Ahora ya estoy contento y feliz. Como él dice, corazón contento. Vemos el fruto, el resultado. Eso es lo que quería ver antes. Cuanto a la postura de sentarse, de gatear, de muchas cosas. En el fono también, en el fono de biología. Para su pronunciación de la palabra, antes no hablaba bien. Ahora es perfecto de hablar. ¿Dónde es un lugar? ¿Dónde es un lugar? ¿Dónde es un lugar? ¿Dónde es un lugar? ¿Dónde está su lugar? ¿Dónde es un lugar? Nosotros teníamos en mente que él iba a entrar en una escuela especial. Y después de entrar en Teletón, en la primera charla con la profe Ailsa, ella nos comentó que él puede entrar en escuela normal. Muchísimo le ayuda, mucho afecto le ayuda. Va aprendiendo también. Relacionarse con los otros chicos, por ejemplo, le ayuda mucho. Tiene responsabilidad que cumplir. Y ahora estoy muy contento con mi hijo. Ya le disfruto más. Ya le veo con otros ojos. Mamá, golpearon muchísimas puertas. Recorrieron muchísimo. Y yo te decía que te súper entiendo como mamá. Porque de verdad que por mi hijo soy capaz de ir hasta el fin del mundo. Pierdo todo. Pierdo mi trabajo, la plata, lo que tengo, pierdo todo. Pero ustedes golpearon muchas puertas y en muchas no obtuvieron respuestas. ¿Cómo se sintieron en ese momento? En esos momentos. En esos momentos nos sentíamos súper mal. En esos momentos perdí la esperanza. Pero también luchando con esfuerzo encontrábamos muchos más. Como luchamos, luchamos y le encontramos a Teletón. Ahí ya tuvimos muchísimo más esperanza el primer día de entrar ahí. ¿Por qué decidieron ir a Teletón? ¿Y cuando llegaron, qué sintieron? Teletón. Y porque no encontrábamos resultados en otros lados. Y ahí ya. Y a llegar a conocer a los que están ahí, a los profesionales. Ya nos cambió el modo de pensar y todo. Que siempre hay que luchar y ponerle esfuerzo. Eso es lo principal de todo. Y mira Yolanda, en Teletón encontramos de todo para Matías. Encontramos, digamos, yo creo que encuentro la solución para Matías. Porque a partir de entrar en Teletón, Matías mejoró bastante. Muchísimo. En todos los aspectos, Matías mejoró. Muchísimo. Está mejorando y va a seguir mejorando todavía porque le vamos a poner corazón siempre. Esta mamá y este papá se merecen el más fuerte de los aplausos porque dejaron toda la estabilidad, la tranquilidad que tenían y recorrieron todo. Se recorrieron todo. Un saludo para Matías. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.